Golondrina Golondrina con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Golondrina con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción, siempre sueña con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción, siempre sueña con fiebre en las alas. que agitará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebétame en mi barrio, con la sala fregada también yo devolver. En tus rutas que cruzan los mares florece una estrella azul de cantares y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. Con tu eterno sembrar de armonía tierras lejanas te vieron pasar. Otras lunas siguieron tus huellas, tu solo destino de siempre volar. Criollita de mi pueblo, bebétame en mi barrio, la colombina un día su duelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su ánimo de distancia te agitará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebétame en mi barrio, con la sala fregada también yo devolver.